Hola, soy Chiqui Ledesma y me sumo a esta celebración del Día de la Tierra que organiza la Reserva Orcomoche y elegí para dejarles un poema del gran maestro Atahualpa Yupanqui. Una voz bella quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida.